el nombre suyo cuál es mi señor fabio núñez gómez donde recibe usted en el barrio duay de la ingenio la forma que le roban esos 35 mil pesos como fue adiós que se me metieron a la casa me metieron y yo lo tenía en una frente a la frente a la cama y me lo llevaron ellos rompieron que para penetrar esos delincuentes me rompieron primeramente un candado y después se me metieron me rompieron la peixiana a qué hora te presumo que yo a las 11 y media de el lunes pero de que el lunes de la mañana y porque vino hoy martes yo no yo lo tengo papeles de hace mucho allá yo trabajaba la semana entera ya en el coche del cuadro de su pueblo ok pero ellos me dieron que tenía que venir aquí y los vecinos que dijeron no vieron nada cuando yo estaba rompiendo hay un vecino que vio que vio un muchachito que se me metió para allá pero que no sabía de nada de un muchachito blanco con una chancleta grande se penetró dice que se me metió para allá pero se paró y vio pero como no sabía de eso ok está bien esto fue donde en el barrio duacho en el ingenio le llevan ese dinero solamente si dinero no hay mal alambre que yo tenía en la casa se lo llevaron también pero el hombre caballazo no es nada repito mi nombre suyo fabio núñez gómez muchas gracias fabio ok